No bajo ni con patas, ya sabe quién soy Tu guacha está conmigo, la paso a valor Rebota todo el orto, guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tamo chelo Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tamo chelo Esto va pa' los turros y la gata fina Esta noche se pica en la clandestina Los quieroza a todos los pibes cantina Y que levanten bien la mano los que se bancan la gira No tomo chando, me sirve el Federico Todos los pibitos fumando del rico Toda esa bandida quiere darme un pico Por allá el machimbre parece milico Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tam, tam, tamo chelo Niñerito mantusi en un vento De como terminamos mejor no te cuento La gira la seguimos reina no te miento Si se copan tus amigas, tamo chelo La gira 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 López man la gira la gira la gira la gira la gira la gira Los quiero bañarse gym Ofre�� los hue Bye Disculpe la gira la gira la gira la gira M denguego Un hurtingo Me animo Estoy haciendo ticaba o pulpir como lo hacían, no hacían la movie de Belly Siento puerta entre una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready Por cielo mío peso por peso y ellos no me ven porque me muevo heavy Compararse conmigo eso sería injusto, tú no oyes la calidad de mi producto A la que está contigo yo sé que le gustó Cada vez que piensan que hacemos lo mismo yo lo tomo como si fuera un insulto Tú los ves de calle roncando mucho y eso se les pala que pasan un susto Ellos quieren cacharme el flow, pero lo mal quitado nunca luce Mencionando pistola en canciones, si la sacas mejor que la uses Si yo hablo de mayor a menor, no te busques que de ti yo abuse Vieron las naves que uno conduce, por eso estas putas me seducen Ayer fui de compra con toda la manada pa'l mall y descabronamos la bullberry Estoy haciendo ticket bajo perfil como lo hacían, nace la movie de belly Siento puerta entre una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready Por cielo mío peso por peso y ellos no me ven porque me muevo heavy Chinga en los audi, no en los onda, ey, si te lo meto no me llame Chinga en los audi, no en los onda, ey, si te lo meto no me llame Chinga en los audi, no en los onda, ey, si te lo meto no me llame Chinga en los Audi no es los Honda Ey, si te lo meto no me llames Y la guacha se me pega porque ella está puta Tabu tabuta, tabu tabuta, 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 tabuta Ella se me pega y está puta, tabu tabuta, tabu tabuta, 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 yeah, yeah, yeah La bellaca es así la que yo le doy Dami dale dale mueve el tot tot Que me faltura yo si lloro No te fuisteis entonces, mas dinero mas culo desde entonces, yeah Chingo mas rico desde entonces, si estas herida pues llama al 911 Tu te fuisteis entonces, mas dinero mas culo desde entonces, yeah Chingo mas rico desde entonces, yeah Chingo mas rico Pa' dinero más culo entonces Tu nena me llama porque soy el mejor que se se lo mete Se lo mete, 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 se lo mete Riff latina, next of model, tiene un estilo caro, yeah Cuando bailan con nadie la comparo, ella está matando en el club Toda mi lista la tengo en el top, es impredecible Tiene dulce ráfaga como un rifle, yeah, sigue así, no movimiento Lo siento, me está quitando el aliento, cuando te pegue frente de mi copé Vee полез, conseguía aguantar, cuando yo te lo meto Las teta, lo mete, lo meto Las teta, lo mete, te lo meto Las teta, lo mete, te lo meto Las teta, lo mete, te lo meto Me dicen que ella fuma, fuma, fuma Ch тебя le encrolle y lo prenda Me dice que ella fuma, fuma, fuma Me pide que le enrole y lo prenda Me dice que ella... Ucio, 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 ucio A que no te atreves, a que no te atreves Ucio, 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 ucio A que no te atreves, a que no te atreves Toda la guacha pegada al muro Que se preparen pa' mover ese culo A toda en fila yo la quiero ver Que empezó el de control con el que lo que Choca, choca, que lo que Nalga rebota, que lo que Descabio y mota, que lo que Ay, la re loca Vamos de vuelta pero un poco más fuerte, que lo que Para que choque, pa' quemar, que se short Para que choque, pa' quemar, que se short Mucho rebote, mucho culo, mucho alcohol Toda esa guacha yo la quiero ver DJ Alan Gómez, señala el que lo que Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mierda es picao Se anda diciendo el que manzana está pegada Y digo, wow, nos cayó la policía Nos cayó la policía Nos cayó la policía Nos cayó la policía Y digo, wow, nos cayó la policía Me cayó la policía Me cayó la policía Bota en la maría Con la Samuel que está bien rica En la casa mía Esa cuenta de lado de Luri Siempre a mí es la mía Te llevo rosas por tu poner Cabrón de Rosalía Me cayó la policía Bota en la maría 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 Con la Samuel que está bien rica En la casa mía Cuando llego Todos me miran Porque vengo del oeste Fumo, me suben las notas Huelo como un parapente Cuando vamos encapsulado El humo me empaña los lentes Y el que me quiera tirar Lo quiebro antes que lo intente Con la cara to' tatuada Dicen que parezco un mara Si no me cruzan mi esquina Porque ando de caravana La gatita lo pidió Y se lo di para que jugara Tú con vos no tienes swing Que tengo entonces no copiar Y si no hay jugo Se toma puro Y tomamos del pico Pico, pico Quedamos hasta el pingo Pingo, pingo La vez bailo changuito Tot, tot, tot Bailando pegadito Tot, tot, tot Y tomamos del pico Pico, pico Quedamos hasta el pingo Pingo, pingo La vez bailo changuito Tot, tot, tot Bailando pegadito Tot, tot, tot Y digo Nos cayó la policía Nos cayó la policía Y digo Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da al pino y a las 512, y a las 512, y a las 512 A las 512, chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé doce Borracha, trojita, cantando, me conoce Yo sé que no tiene gato a ser pal Lo que quiere es bellaqueo en la playa de champal Tiene flow medio retro, a veces usa van Tiene carga envidiosa, pero no se la dan La botella es bajando, ya no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo El plago le llega sin estarlo pidiendo Yo jabando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pasta y pelea, no juega pelota, peluchea No vende droga, pero to'a el flow se lo capean Si son las altaduras, mi cuerpo se lo blanquea La baby siempre linda, nunca fea, eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas El show de premium le gusta la gasolina Bomba y se pone china, no hay caso si chinga como cocina Para esa nalga pa' arriba como si esto fuera un atrasco No olvídese del glamour, quítese los tacos Dale pa'l medio de la pista y métele bellacos Que tengo señales lo que me destaco Yo soy el más que le mete, el más que promete Ven que yo te arresto Me voy a dar fuerte cuando quimete y hace tu secreto Que esta noche decreto que quita el mundo Baile hasta que yo le diga quieto Sacude el salitre, que en la disco está llena de buitre No dejes que nadie te reeritre Sígueme los vasos Uno, dos, uno, dos y tres En lo oscuro pa' que no se filtre Dame de vuelta y pónteme de espalda Que te voy a subir la minifalda y azotarte esa nalga Te tratame como si en la cintura duperé un mal neto Uno, dos, tres Queto Gracias a Dios por mantenerme con los cojones bien puestos Pa' tener que lidiar con tanto vuelco Siempre estoy en mi esquina, no con cualquiera me mezclo Respeto se paga con respeto Al que se la bebe por mi de por vida se lo agradezco Mis hermanos son los mismos, la mente de esta gente dura Mi hermana lo que dura le hace un refresco Cabrones tan leídos, ellos na' más son amigos del beneficio Por eso se muerden, porque yo ese circo no los piso En la calle respetado desde el inicio Tú los vias en la polcaza y después con cara de pan Que me saque quicio No confío en nadie, con nadie hago coro Na' más quieren pauta la película, buscar un foro Mi hermano y el dinero me dicen cómo No estamos pa' termino medio, somos, no somos No hago coro con nadie, yo estoy en la mía Las mujeres tuyas quieren de la mía La presión de ustedes, man, y tú no mía Tú tienes logrado una patra como mía Sigo vuelo sin parar, ninguno de ustedes, man, ni son de nada Tú nunca vas a coronar, no, tú no me has desafinado Si tú quieres coronar, tú lo que tienes es que tienes la fe El aire en la bomba en los carros se pesa, pero tú no lo ves Tú deme por qué estoy brillando y nada de lo mío me sale al revés Pivo sin el tres, como ocurre en los gold y nunca falla un tiro de tres Escuchad, eh, locura mix Locura mix Que te quise claro Que lo, que lo, que DJ Alan come Me sayo lo, que DJ Alan come Space Music ... Professional Music ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.